Hola mi gente, aquí de nuevo con Marichel y hoy os voy a traer huevitos rellenos muy ricos Bueno, hemos puesto la rejilla, que nos vamos a cocer en la olla esta, ya sabéis mi maravilla Le he puesto la rejilla, medio litro de agua y le vamos a echar un poco de sal porque dice que así se pelan mejor Bueno, pues le ponemos la olla, la tapa, perdón, la válvula cerrada y simplemente ponemos menú cocina y tres minutos Ahí está, y ya está, que se despresure sola y se acabó, estarán cociditos Más tarde seguimos Pues aquí estamos de nuevo, ya tenemos los huevos cociditos, los vamos a partir por la mitad Así Y echamos las yemitas aquí adentro Con un cuchillito de sierra yo al menos lo hago mejor Para que el huevo quede bien Así Eso es, ¿veis? Así Bueno, voy a hacer con todos lo mismo, menos con medio Y luego os digo por qué Bien, como veis, tenemos ya los huevos partiditos Le hemos quitado las llamas Y ahora las aplastamos así Bien aplastaditas Porque todo esto va a ser el relleno del huevito Bien, vamos a coger la latita de atún La hacemos así Para desmenuzarla bien, ¿veis? Así Vamos a hacer una masa Pues con todo esto Así Echamos tomate Yo uso este tomate frito Y ahora mezclar Ahora mezclar Y luego con esa cucharita Vamos a ir rellenando Un huevito A huevito Es muy fácil de hacer Simplemente con unos huevos Una latita de huevo bonito Y tomatito Ya están hechos Vamos a echar un poquito más Así Mira, me ha estado todo bien mezclado El bonito El atún ahí Con todo el tomate Bueno Y ahora cogemos el huevito La cucharita Y a rellenar Y a rellenar ¿Eh? Así Nos vamos rellenando así Vamos cubriéndolos así Luego si vemos que nos sobra Pues resuntamos un poquito más ¿No? Así Bueno Como habéis visto Es muy fácil de rellenar ¿Eh? Con la cucharita Entonces Voy a hacerlo Y luego os enseño Como van quedando todos Bueno Como veis Ya he rellenado Todos los bolitos ¿Eh? He batido Dos huevos He puesto la harina Y el aceite Con la En la sartén Ya se está calentando Y ahora Cogemos los huevos Y Por la harina Así ¿Eh? Así Vamos a rebozar bien Eso Y si al final Os he rellenado un poco más Pues me sobraba La masita Porque siempre acabo Blandonita Bueno Y ahora Aquí Así Cogemos un huevito Los echamos aquí Chocamos la harina Y así Y Los rebozamos bien Con el huevo Así Bien rebozaditos Eso Eso Así Vamos a poner otro más Así Bueno Ya está Ahí Y no tiene más Que ahora Freírlos Bueno Cogemos Y Echamos Uno Dos Vamos a darles la vuelta Así Para que se nos vaya haciendo Y cerrando el huevo Por la masa Y luego ya Le damos la vuelta Bueno Voy a seguir Albardándolos Y luego os enseño Bueno Como veis Ya tengo Esto Albardado Y ahora Le voy a hacer Una bechamel ¿Veis? Ha quedado bien Albardaditas Ya le vamos a hacer Una bechamel He puesto Como Unas Dos Cucharas De aceite Dos o tres Es que Lo suelo hacer Abulto Pero bueno Para deciroslo Pues tres cucharas De aceite Aquí He puesto Otras tres Cucharas De harina Tengo Tres cuartos De leche Que no sé Lo que voy a utilizar Luego lo pondré Y pimienta negra Y a mi me gusta Echarle polvito De ajo Y la sal Bueno Vamos a echar La harina Porque la aceite Ya está Caliente Echamos la harina Y la revolvemos Para que se haga Siempre Hacerlo Con esta varilla No se deja Queda brumno Nunca de nada ¿Eh? Sí Vamos a bajar el fuego Ahí Nunca se va a hacer Algo de nada Hacemos la harina Para que se le quite El sabor Y voy a hacer Esta lusamel Para luego ponerla Por encima De los huevos Que queda muy rico Bueno Yo creo que la harina Ya está cocinada Así Y le vamos a agregar La leche A poco ¿Eh? Así Vamos agregando La leche Así Es hora de agregarle La pimienta negra Un poquito De pollito De ajo Es que me gusta El saborcito Que le da Mira Vamos a echarle Más leche Eso Luego os digo Lo que se necesita Para tres cucharadas De harina De leche Ya sabemos Que esto no nos tiene Que quedar Como una besame Para concreta Porque va a ser Para los bonitos rellenos Entonces Con que nos quede Una besame Un poquito gordita No hay mucho Para hacer Cocretas Entonces necesitará Más leche Que Si iríamos a hacer Cocretas Bien Vamos a echarle más Ahí Seguimos maneando Todo Eso Vamos a echarle ya La sal Así Esto Ya sabéis Como os guste A vosotros De sal Si hay mucha gente Que no se echa sal Pues Pues nada De sal Que a mí Yo Sue echar más bien Pocas sal Pero La verdad Un poco se me gusta Si no Un poco Sosa Así Bueno Lo voy a seguir haciendo Y luego os enseñaré Cómo queda La textura De la de xamel ¿Eh? Porque le voy a dar Más fuego Y os contaré La leche Que necesitamos ¿Vale? Bueno Os voy a enseñar Lo voy a acercar Así ¿Ves? ¿Veis? Como es A la vez Un poco Espesita Pero líquida Bueno Lo voy a preparar Y os enseño Cómo queda ¿Vale? Bueno ¿Veis? He puesto aquí Y ahora vamos echando Toda La de xamel La he probado Y está Muy buena Así Y como veis No tiene Ni un grumo ¿Eh? Ahora cogemos El rallador Y para eso quería El medio huevito ¿Veis? Para rallarle encima Vamos a coger Cucharita Y Aquí tenéis Mis huevitos Rellenos Con besamel Buenísimos Si os ha gustado Pues ya sabéis chicos Me dais Ais likes Dedito arriba Os suscribís Compartís Y muchas gracias Por ver mis vídeos Un momentito Os lo voy a acercar Guau Tiene una pinta Buenísima También Si le Queréis más bomba Un poco de quesito Por arriba Rallado Y al horno Bueno Y ya Para chuparos Los dedos Y ya sabéis